Ahora pasemos a conocer las cifras más recientes del COVID-19 en Puerto Rico. Hoy el Departamento de Salud reportó 58 casos nuevos de coronavirus, lo que aumenta los casos positivos a 3,776 con un total de 136 fatalidades. La agencia no reportó el total de pruebas realizadas, pero la última cifra compartida indicaba que se habían administrado sobre 127,107 pruebas de COVID-19. Y veamos cómo se distribuyen sobre 3,000 casos de COVID-19 en varias regiones. La región con más casos positivos sigue siendo el área metropolitana con 1,024 casos. Le sigue la zona de Bayamón con 728 y la menos que ha reportado contagios es la región de Fajardo, con un total de 130. Y pasando a otras informaciones, ¿sabía usted?